La práctica nocturna fue buena, pudimos, si bien no fuimos rápidos, porque se hicieron algunos cambios en el setup del auto que cayeron bastante peor de lo que pensábamos, hicieron el efecto al revés, entonces el auto se puso bastante lento respecto a lo que venía haciendo. Lo bueno es que pudimos girar, sin inconvenientes, en mi caso no sé cuántas vueltas di para ir a cuenta, pero me di unas cuantas, así que estuvo bueno para comprobar el desgaste del neumático, se la bancó bien, pude de hecho hacer los mejores tiempos en el final. Eso fue porque recién en el final tuve dos vueltas limpias, increíblemente en las, no sé cuántas vueltas di, 20 y pico, 30 y pico, no sé ni cuántas di, y no tuve ninguna vuelta limpia, impresionante el tráfico que hay en Sebring, mucho mayor de Daytona, así que a tener en cuenta eso, o sea, la carrera será de mucho tráfico, de mucho pelea en pista con los autos de menor potencia, por lo tanto fue una buena experiencia para todos. ¿Cómo es manejada en la noche la pista tan oscura y tan oscura? Se ve muy poco, se ve mucho menos que en Daytona, se ve menos de lo que esperaba, así que es raro, es bastante raro, pero te vas adaptando, a medida que pasan las vueltas te vas adaptando y vas encontrando los límites. ¿Fue lo que necesitabas para terminar de rebotear vos en la pista? Sí, ahora sí, ahora ya tengo una referencia de la pista, sé dónde están los límites, y bueno, de hecho los tiempos en el final fueron aceptables para el ritmo que tenía el auto, así que mirando ese punto creo que es positivo.